Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos los grandes campeones mundiales de la Fórmula 1 también se oponen a la guerra y bueno, como sabemos el holandés Max Verstappen, el español Fernando Alonso y el alemán Sebastián Betel lideran la campaña antibélica con el propósito de frenar la escalada de acontecimientos nefastos que están protagonizadas por las naciones entre Rusia y Ucrania y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos las grandes figuras del deporte del automovilismo muestran su negativa a este conflicto armado que comenzó entre Rusia y Ucrania el reciente jueves 24 de febrero el no entre comillas a la guerra es evidente completamente y la Fórmula 1 le toca actuar tal y como hicieron otras disciplinas deportivas bueno, ante un escenario bastante preocupante está cobrando una vital importancia el posicionamiento de los atletas referentes con este deporte por ejemplo, el tetracampeón mundial alemán Sebastián Betel lideró este activismo para frenar la guerra con unas declaraciones bastante sinceras como directas y bueno esto fue lo que dijo el cuádruple campeón mundial horas luego de iniciarse la batalla entre las diferentes regiones de la nación ucraniana ante la primera ofensiva rusa y bueno la gente está muriendo por razón estúpida yo no iré al jefe de Rusia, mi decisión ya está tomada luego de estas duras pero trascendentes declaraciones sus rivales en la pista comenzaron a unirse al discurso del piloto alemán y bueno, esto fue lo que dijo el defensor al campeonato mundial en esta temporada 2022 el neerlandés Max Verstappen no es correcto correr en un país que está en guerra bueno, a los pilotos también se unieron los jefes de equipo, por ejemplo el líder del conjunto Williams, Jos Capito manifestó durante las recientes pruebas de pretemporada en Barcelona que la Fórmula 1 no es lo más importante del mundo y bueno, nosotros nos preocupamos por el rendimiento de nuestros coches mientras otras personas tienen miedo de perder la vida eso subrayó ante los medios de comunicación otros líderes como por ejemplo el jefe de Scudry Ferrari, Mattia Binotto secundario de la reflexión del alemán bueno, la Fórmula 1 confirmó en la jornada del jueves mediante un comunicado que monitorizará la situación del conflicto que se expandió también hasta Kiev la capital de Ucrania y que tomará decisiones que sean necesarias luego de las reuniones pertinentes con los 10 equipos de la parrilla en las recientes horas no se debe extrañar por tanto que, bueno, como ya sabemos el Gran Premio Rusia se cayó definitivamente el calendario la continuidad ya está confirmada la continuidad del circuito Sochi de la misma forma que Haas está atravesando unos días completamente delicados de momento los estadounidenses retiraron cualquier identificación de la empresa la compañía química rusa Uralcali esta empresa que patrocina al equipo de James Hans tanto en la decoración de su coche VF22 como en el Motorhome del equipo estadounidense hay que ver qué sucede también con Nikita Mazepin hoy viernes se tiene previsto que Gunter Steiner el máximo responsable del equipo estadounidense comparezca también ante los medios bueno bueno por ejemplo al corredor asturiano Fernando Alonso no le sentó nada bien despertarse con unas noticias tan desagradables provenientes de Europa al Este así reaccionó en una entrevista concedida al medio español RTVE que dice así sientes una tristeza y una injusticia enorme que haya gente inocente luchando por su vida o temiendo por ella y que haya estos problemas a día de hoy sin que se pueda resolver de otra manera sea o no sea tu país tienes que entender que todos estamos en el mismo planeta bueno como sabemos el bicampeo mundial con el equipo con el equipo Renault el cual hoy en día es Alpine sufrió los primeros contratiempos serios con su nuevo coche del equipo domicilado en Enstone en los test de Montmeló también siguió la tendencia iniciada por su compañero por su compañero profesional su antiguo rival por el título el alemán Sebastián Betel y esto fue lo que dijo el mismísimo Alonso a modo de conclusión nosotros como deportistas tenemos que ser responsables por lo que hacemos no sería lógico que fuéramos a Rusia ojalá la Fórmula 1 tome las mejores decisiones y con esto me despido adiós coming for that channel